Y ahora que me he dado cuenta que nuestros caminos se separarán Y ahora que ya no me importa el que dirán Y ahora que pasan las horas y mi alma no llora porque tú no estás Y ahora ya llegó el momento de dejarte atrás Y ya no vuelvo a caer otra vez Si acabo de ser el tonto me vas a perder y ya no vuelvo a caer Créeme, se acabaron tus engaños, ya no volveré y ya no vuelvo a caer Otra vez, si acabo de ser el tonto me vas a perder y ya no vuelvo a caer Créeme, se acabaron tus engaños, ya no volveré Y ahora que al salir la aurora mi cuerpo ya ignora el olor de tu piel Y ahora que no necesito volverte a ver Y ya no vuelvo a caer Otra vez, si acabo de ser el tonto me vas a perder y ya no vuelvo a caer Créeme, se acabaron tus engaños, ya no volveré y ya no vuelvo a caer Créeme, se acabaron tus engaños, ya no volveré Aún recuerdo el primer beso a escondidas Prometimos que jamás se acabaría Créeme, se acabaron tus engaños, ya no volveré y ya no vuelvo a caer Otra vez, si acabo de ser el tonto me vas a perder y ya no vuelvo a caer Créeme, se acabaron tus engaños, ya no volveré y ya no vuelvo a caer Otra vez, si acabo de ser el tonto me vas a perder y ya no vuelvo a caer Créeme, se acabó de ser el tonto me vas a perder y ya no vuelvo a caer